Es parte de eso, también la falta de comunicación, hay varios detallitos que se fueron dando, pero pues gracias a Dios ya intervinó la comisión y parece que todo se va a resolver de la mejor manera. Yo había hablado con Alejandro, él quedó del sábado venir a hablar con nosotros, entonces cuando no asiste, pues el grupo toma esa decisión. Hay una llamadita de parte de él, o no sé, de Jorge Juárez, sabes que no voy a poder asistir, pero la verdad no hubo ninguna respuesta, entonces fue la decisión que el grupo llegó a tomar. En lo económico se compromete a Alejandro de cumplir la próxima semana lo que es el deudo de enero y febrero, y ya en el transcurso lo de marzo, porque todavía no se cumple marzo, porque es a mes terminado, entonces pues ya gracias a Dios se comprometió, esperemos de la mejor manera y nos cumple. Siempre está el temor de ser tachado y terminar tu carrera por este tipo de acciones, pero como te digo, gracias a Dios el equipo se unió y pues fuimos todos, fuimos aquí todo el equipo, esperemos que no pase nada, que no pasen mayores y nadie se ha marcado.